Bueno, para mí realmente representa un avance importantísimo en toda esta construcción de políticas. La Corporación de la Defensa nos ha invitado realmente para escuchar las problemáticas que se han venido generando en las diferentes comunidades. El tema de la articulación planteado desde la misma entidad me parece que resulta supremamente importante porque de eso se trata, de que aquí todos los proyectos y la construcción se haga entre todos en favor de nuestras comunidades. Por eso resalto ese buen aporte, ese avance importantísimo de que todo sea articulado con las diferentes entidades, los actores sociales, la comunidad y los diferentes gremios. Bueno, nuestro municipio de Tona realmente en este momento presenta varias problemáticas bastante complejas, sobre todo giran alrededor del tema de delimitación de páramos, de declaratoria de parque natural regional, del distrito de manejo integrado. Por eso es importantísimo que la Corporación de la Defensa en ese proceso de acompañamiento y de construcción tenga en cuenta las comunidades. Resulta en este momento las comunidades resultan protagonistas porque realmente ellos son quienes han sido, digamos, así impactados con toda esta serie de normatividad. Por eso los procesos deben ser consensuados y sobre todo, de verdad, en un diálogo permanente con las comunidades y con todos los actores sociales que giran alrededor de estos temas.